Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a bajar la música un poquito, que creo que está un poquito alta, así que bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes, antes de nada me gustaría daros las gracias a todos los que vengáis a este vídeo, sé que el personaje salió el martes, que estamos ya domingo, la mayoría de vosotros ya sabréis que es lo que hace, pero de nuevo agradezco a todas las personas que aún el Blazing estando de capa caída, que les siga interesando el contenido, yo es algo que agradezco muchísimo y que decidáis ver mis vídeos, así que insisto, muchas muchas gracias. Vamos con el análisis de personajes de este Yamato, tengo un análisis de personajes más pendiente que sería el de Choji, espero subirlo lo antes posible, y sé que hay más análisis de personajes pendientes como el del Sakumo, como el del Indra, pero son cartas que ya han pasado demasiado tiempo y que no creo que llegue a analizar, o en el caso de que cuando vuelva el evento y vuelva a poderse farmear quizá el Sakumo, quizá el Indra, me planteé analizarlos en ese momento. Pero bueno, hoy estamos aquí para analizar a este Yamato que se puede comprar en la tienda de PvP por 20.000 moneditas cada copia, es decir, para tenerlo full dupes, un total de 120.000 moneditas. En este caso, personalmente, creo que es un gasto de monedas justificado, la carta está bastante bien, obviamente para la gente que ya tenga una muy buena pool de cartas, pues no le hace falta, lo diré siempre, estas cartas no hacen falta, a no ser que pusieran un modo de juego en el que solo pudiesen utilizarse cartas free to play, lo cual sería personalmente para mí increíble, haría que la gente tuviese que farmear las cartas para poder jugar a ese modo de juego, y esta es una de esas cartas que mola muchísimo, pero de momento insisto, si tienes un equipo hard top tier, pues no vas a utilizar esta carta en tu puñetera vida. Igualmente está bastante bien, ya sabéis que por al menos coleccionismo siempre me compro una copia de cada carta del juego, pero en particular las cartas de PvP sí que suelo comprarlas por completo, porque son bastante sencillitas de farmear, al menos para mí siempre me suelen sobrar las moneditas del PvP, y bueno, 120.000 moneditas no me duelen en exceso gastármelas. Normalmente la gente que juega mucho PvP, porque ya sabéis que no se puede conseguir monedas fuera de Qualifier League y Five Car League, cosa que me parece patético, me parece muy triste, pues normalmente sí que suele vaciar la tienda, suele vaciar la tienda y conseguir bastantes, ¿cómo decirlo?, bastantes píldoras de velocidad, bastantes píldoras de vida, bastantes píldoras de ataque, que es lo que más suele escasear en las cuentas, por así decir, avanzadas, y bueno, yo normalmente no suelo hacerlo, con lo cual me sobran estas moneditas, y siempre, normalmente siempre me hago a todos los personajes que salen en la tienda de PvP al tope, a los del Ninja Road no, de hecho, siempre lo he pensado, los del Ninja Road me parecen muchísimo más mediocres que las cartas de PvP, salvo algunas excepciones, pero las cartas de PvP, sinceramente, hay dos o tres malas, y el resto son bastante decentes, mientras que en el Ninja Road hay dos o tres buenas, y el resto son bastante malas, al menos a mi parecer, como siempre digo. Pero bueno, este Yamato, insisto, está bastante decente, así que sin más, vamos a empezar con su análisis de personajes, empezamos como siempre con el arte, lo estáis viendo por aquí, me gustaría dar a la lupa, pero como este personaje aún no ha salido en la versión global, está un poco bugueada la interfaz, así que lo estáis viendo por ahí igualmente, el arte de cinco estrellas y el arte de seis me gusta, a mí esta temporada de Naruto me gustaba muchísimo, esta temporada en la cual estaba con Kakashi haciendo misiones de Anbu, la verdad es que fue una muy buena temporada para mí, creo que se considera relleno, pero bueno, ya sabéis que yo soy muy fan del relleno, y me gustó muchísimo, ¿qué queréis que os diga? El arte, pues bueno, podría quizás ser mejorable, le están saliendo por ahí de la espalda algo que quizás puede ser preocupante, un poquito de madera de la espalda, igual no saludable que te salga, pero está chulo, está chulo, tanto el arte de cinco como el arte de seis, como siempre, simplón, pero bueno, por lo menos en el arte de seis ya vemos algo que caracteriza a este Yamato, que es el elemento madera, el elemento Mokuton, y podrían perfectamente haberlo puesto sin esa madera por detrás, así que yo lo agradezco, ni tan mal. Pasamos directamente con las estadísticas del personaje, como tal, es del elemento hard, y tiene dos mil cincuenta y dos de vida, con píldoras puestas y todo, y mil seiscientos sesenta y dos de ataque, que bueno, son estadísticas normalitas, y es de rango corto, que esto me ha llamado la atención, yo lo habría puesto mínimo un rango medio, pero bueno, ya sabéis, cartas free to play suelen ser bastante peores, bastante más simplonas, de hecho me hubiese gustado que tuviese un rango superior por el dupe que veremos un poquito más adelante, que por así decir, hace combo con un buen rango de ataque. Pero bueno, rango corto, coste de sesenta a treinta. Field skill, reduce el daño recibido entre un diez y un quince por ciento, no es para nada una buena field skill en cuanto a términos de reducción de daño, y no es que diga que sea mala, sino que hay field skills mejores, así que si no tenéis field skill de reducción de daño, está bien, pero obviamente a día de hoy dentro del juego tenemos opciones mucho mejores. Pero bueno, dentro del elemento hard, quizá tampoco recuerde muchas en exceso, así que no os puede venir bien, de diez a quince por ciento reducción de daño, ni tan mal. Y por otro lado, by skill, aumenta el ataque en ciento cincuenta, que es un boost muy mediocre, pero aparte también restaura ciento cincuenta de vida. De esto creo que sí es muy superior, y creo que sí que recuerdo una carta que hace exactamente eso, que sería el segundo peintendo de Blazing Festival, como siempre puedo estar equivocándome hablando de memoria, pero juraría que era exactamente igual, que era curación y aumento de ataque. Igualmente, pues insisto, esto es una carta free to play, y el otro es un Blazing Festival, es normal que el otro sea mejor. Así que, bueno, buena field skill, buena body skill. Mediocres en cuanto a términos de estadísticas, pero buenas al fin y al cabo. Pasamos con los jutsus, cinco y diez de chakra, por fin, personajes de cinco y diez de chakra, yo lo echaba ya de menos, y se me ha olvidado completamente poner los hits, así que vuelvo enseguida. Bueno, ya estamos por aquí de vuelta, ya he preparado los hits, ya los tenemos bien contados, y como os mencionaba, costes de cinco y diez de chakra, cinco de chakra haciendo seis hits, hace por 4,9 por ataque a un enemigo, y lo empuja. Cuidado porque aquí tendríamos un nuevo efecto, el cual me llama muchísimo la atención, que es el de quitarnos el sellado de recuperación de vida. Empezamos a ver mecánicas nuevas, ya sabéis que, insisto, parece que el juego se va actualizando muy poquito a poco, pero que sí que sacan cositas nuevas. Y aquí tenemos una nueva mecánica, que es la de quitarnos el sellado de vida, y aparte ponernos un buffo que nos va a curar 1.500 de vida cada turno durante dos turnos, que hace un total de, obviamente, 3.000 de vida. Esto está muy bien, insisto, obviamente, pues os lo podréis imaginar, si estamos sellados de vida y nos aplican, pues obviamente ese buffo que es tan molesto a una carta como esta, que está orientada, como veremos un poquito más adelante, a curarse, pues puede ser bastante peligroso, porque puede ser quizá nuestra única curación pasiva dentro del equipo. Obviamente, por norma general en el equipo hard, esto no va a ser así, pero en el caso de que fuese así, pues tendríamos una carta que es capaz de quitarse ese sellado de recuperación de vida y aplicarse curación, lo cual está bastante bien. La animación del Jutsu no me he fijado muchísimo, así que vamos a echar de nuevo un ojo. Está bien, está bien. De hecho, para ser una carta free to play, yo creo que no me quejaré en exceso de las animaciones de Jutsu y Ultimate. La de la Ultimate creo que es un poquito más espectacular, pero bueno, la he visto por encima antes y ya prácticamente ni me acuerdo. Así que nada, pasamos con la Ultimate directamente, 10 de chakra haciendo 8 hits, hace por 2 de porto ataque a un enemigo y restaura 4 de chakra, lo cual quiere decir que después de tirar la Ultimate siempre tendremos posibilidades de tirar el Jutsu. Lo cual está bastante bien porque esta carta, a pesar de ser defensiva, a pesar de, a mi parecer, estar centrada en la defensa, sí que es bastante ofensiva. Os explico la situación. Esta carta puede estar constantemente tirando Ultimate, es decir, tirar Ultimate, recuperas 4 de chakra, vuelves a cargar la ulti, vuelves a tirar la ulti y así sucesivamente. Y en el caso de que necesites curarte, como siempre vas a tener el Jutsu preparado, porque vas a recuperar chakra suficiente para tirar el Jutsu, puedes tirar el Jutsu llegado un momento. Así que me parece bastante decente. Vamos a ver la animación de la Ultimate, que sinceramente, insisto, es obviamente más espectacular que la del Jutsu, pero tampoco espero la gran cosa. Bueno, he sacado un pilar bastante pixelado, coge al rival con la madera y lo empuja contra el pilar. No está mal, no está mal, pero bueno, tampoco puedo esperar más de una carta free to play. Espero que... Tengo ganas de ver ciertas cartas de Blazing Festival. Gente, yo quiero un Yamato de Blazing Festival, quiero ciertas cartas, quiero ciertos Akatsuki de Blazing Festival. Yo creo que ya va tocando. El problema de este juego es que, lo he dicho muchas veces, no sorprende y siempre utiliza las mismas cartas como reclamo. Minato, Naruto, Sasuke, Itachi, Shisui... Bueno, Shisui no tanto. Pero bueno, ya me entendéis. Las mismas cartas de siempre y creo que le falta variedad. Sobre todo de cartas top tier. Las cartas top tier son Madaras, Hashiramas, Naruto, Sasuke... Pierde gracia, pierde gracia. ¿Qué queréis que os diga? Quiero un Yamato, quiero un Yamato tocho, quiero un Hidan tocho, quiero un Kakuzu tocho. Pero bueno, espero que tenga animaciones mejores. Obviamente una carta de Blazing Festival con este mismo nombre. Pasamos con los dupes. Insisto, 100% farmeables. 20.000 puntitos de PvP cada uno de los dupes. Tenemos dos primeros dupes que reducen la probabilidad de ser inmovilizado y sellado en un 10%. Un total de un 20% está bien, es un porcentaje mediocre. Pero bueno, no está del todo mal. Luego teníamos un dupes que hace que nos curemos un 10% del daño realizado con ataques básicos. Ya sabéis, ataques básicos influyen tanto los counter-attacks, como los follow-up attacks, como los ataques normales. Como tal de acercarnos al personaje. Aquí es donde tengo la queja de que el personaje tenga rango corto. Y es que este tipo de mecánicas renta más con un personaje que tenga el máximo rango posible. Porque obviamente los follow-up attacks con un personaje de rango corto van a ser complicados de hacer. Pero bueno, tenemos aquí un poquito de curación extra. Y luego tendríamos dos dupes de curación pasiva, haciendo un total de 300 de vida. Que como os mencionaba, hace combo con su Jutsu. En el caso de que nos sellen la recuperación de vida. Y no podamos aprovecharnos de esta pasiva, de estas curaciones pasivas de los dupes. Simplemente tiramos el Jutsu. Y aparte de conseguir un boosteo de sanación durante dos turnitos. Pues aparte, volveríamos a recuperar estos 300 de curación pasiva. En el caso de que estuviésemos en el PvP, esta curación sería de 300. Pero no vamos a utilizar esta carta en el PvP. Ya sabéis por qué. Es inviable totalmente. Filt skill. O sea, sink skills, perdón. Única afiliación con Konoha. Y tenemos, cuando sinkeamos con Konoha, un aumento de ataque de 100 de vida. De 100 de ataque, perdón. Madre mía, es que sois tontísimo. Y cuando sinkeamos con el rango corto, un aumento de ataque de 100 de ataque. Que esto, obviamente, teniendo en cuenta que tenemos este dupe de aquí. Pues aumenta la sanación que nos vamos a hacer. Con lo cual, pues tiene bastante sentido. Es un personaje tanto ofensivo como defensivo. Es ofensivo al mismo tiempo que se defiende. Lo cual, mola. Insisto, me gusta mucho la mecánica de este personaje. Sobre todo lo del Jutsu. Ya os digo que a mí lo que más me llama la atención es lo del Jutsu. Porque es la primera vez que vemos eso en una carta. Y me llama bastante la atención. Luego tendríamos las stats de PvP. Que serían de 30.000. Se muere con mirarlo. De 2.599, casi 2.600, que es un ataque muy mediocre. Y 2.330 de velocidad. Que es una velocidad que, vamos, que va a cojo el señor este. Luego los Jutsus se ven nerfeados. Perdemos lo interesante del Jutsu. Que era quitarnos ese sellado de recuperación de vida. Y esa curación extra que nos poníamos. Para simplemente hacer 5,4 vorto de ataque a un enemigo y empujar. Y por último la ultimate. 12 vorto de ataque a un enemigo. Y ya está. En general la carta, como os digo, es una muy buena carta free to play. Muy, muy buena carta free to play. Las cosas como son. Incluso si nos estamos enfrentando a un rival que nos va a sellar la recuperación de vida de todo el equipo. Imaginaos, es una ultimate en área. Pues este personaje va a ser capaz de, ¿cómo decirlo? De protegerse de eso. Ponemos a este personaje en primer plano. Que le selle la recuperación de vida a todo lo que quiera. Y luego tiramos su Jutsu y lo recuperamos. Este personaje puede hacer combo muy bien con ciertas cartas que tengan curación pasiva en la Abadi Skill. Porque obviamente va a poder beneficiarse de ella. Recordar que la Abadi Skill beneficia a los de arriba. Es decir, si tu personaje de abajo tiene una Abadi Skill que cura. El que se cura es el de arriba. No se cura él. Se cura el de arriba. Con lo cual, si este personaje tiene la sellada de recuperación de vida. No va a poder curarse. Pero si se la quita. Va a tener ese boost de sanación del Jutsu. Va a tener esa Abadi Skill del de abajo. Y va a tener, obviamente, de nuevo sus dupes. Me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta muchísimo esta carta. Me parece muy, pero que muy interesante. Y puede ser que en ciertos eventos. Ya veremos en un futuro. Sea incluso indispensable para cualquier persona que esté jugando con un equipo hard. Incluso para mí. ¿Qué queréis que os diga? Que tengo todas las mejores cartas hard del juego. Pero bueno, hasta aquí el análisis de este personaje. De verdad que Yamato me ha gustado muchísimo. Personalmente recomiendo muchísimo su compra. Así que, de nuevo, dadle muchísima caña. Conseguid gastar esas moneditas para este llamatín. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Como os había mencionado al principio. Muchas gracias por decidir ver este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí hasta el final. De nuevo os lo vuelvo a agradecer. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!